El gobierno del estado sigue impulsando programas y proyectos para beneficiar a las personas que más lo requieren, lo más lo necesitan. Son muchísimos estos programas en cuestión de salud, en cuestión de apoyo de consultas médicas, prótesis que se les apoya también a las personas. Falta mucho por hacer. También es cierto que hemos avanzado significativamente en nuestro estado, ya se respira otro ambiente. Les dije hace cinco años que no solamente íbamos a cambiar un gobierno, que no solamente se iba a dar la alternancia, sino se iba a dar un cambio de actitud. Hoy en día voltean a ver a Tamaulipas y lo ven como lo que es, es el estado fronterizo más importante de nuestro país. Estoy bateando porque no tenían que mover a mi hijo y pues yo estoy agradecida, verdad, porque me lo apoyan. Con esto pues no nada más yo, la demás gente también se beneficia con estos apoyos. Se le agradece a ella, también al gobernador, le digo, por todo el esfuerzo que hace para apoyarnos a todos. Muy bien, porque se benefician con los desayunos escolares, ya que ahorita están mandando en desayuno. Se ayuda mucho y pues esperemos que sigan así, con esos apoyos que tanto necesitamos para ellos. Pues le agradecemos mucho al gobernador Francisco Cabeza de Vaca y a su esposa porque no se olvide de nosotros, de los niños más que nada. Y pues muchas gracias porque están al pendiente de ellos. Nos sentimos muy contentos porque pues sí es algo que ocupamos y que es de mucha utilidad para nosotros. Le queremos agradecer al gobernador y a su señor esposa, ya que para nosotros es complicado, verdad, ir hasta allá. Y le agradecemos a que se acerquen a nosotros. Gracias. 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 Gracias.